Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me insuallará Y me dejaste solo y sin salida Te debo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te debo ahora, la maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Dicen los sopranos míos Te debo ahora, la maleta ya está afuera